La Fórmula Noche y Parque de la Marimba tienen ahora un resultado, el caos vehicular. Sobre la Primera Norte y Octava Poniente, la formación de vehículos para poder comprar un elote, un esquite, un chayo esquite o una marquesita se ha normalizado. Los vehículos desfilan, se quedan uno tras otro, se forma un tapón y el sonido estruendoso de quienes intentan pasar es una constante. En los puestos de esquites que confluyen en el Parque de la Marimba, la ciudadanía se reúne para comprar. Para los más cómodos, se quedan en su coche y son quienes generan el caos, el cual se extiende a la Segunda Norte, donde se ubican los puestos de marquesitas. La Segunda Norte, entre Octava y Novena Poniente, es otro sitio de tráfico por las rutas de colectivos y en menor medida por los puestos de antojos. El Parque de la Marimba es un sitio de referencia en Tuxtla Gutiérrez y es de alta afluencia familiar y turística, donde el comercio es una de las principales actividades. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas. El Parque de la Marimba